El cielo gris le fascinó, la niebla baja, bajó un balcón, la estrella fue, al despertar, corrió sin presa, y del tirón se vio caer, sin salvación, se levantó y se dejó un riñón, después volvió y volvió a caer, y levantó y volvió a correr, volvió a correr. El cielo gris le fascinó, la estrella fue, al despertar, corrió sin presa, y volvió a caer, y volvió a caer, y se cayó, volvió a correr, volvió a correr. El cielo gris le fascinó, la estrella fue, al despertar, y volvió a caer, 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 y volvió a caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!